20.000 especies de abejas y la serie La Mesías. Fueron las triunfadoras anoche en los premios Forque. Ellos abren la temporada de premios del cine español y señalan ya el camino de por dónde podrían ir los Goya. 20.000 especies de abejas. El sobre de mejor película de los Forque llevaba dentro el nombre de las abejas. Darnos una forma de valorar y de celebrar el cine que haga hueco y espacio para todas, ¿no? La cinta también se hizo con el premio de Educación y Valores. Malena Alterio. Malena Alterio se llevó el Forque a Mejor Interpretación Femenina por su papel en Que Nadie Duerma. David Verdaguer. Y David Verdaguer, el de masculina por Saben a qué. Muchas gracias por hacerme merecedora de este honor. Muchísimas gracias por esto. Robot Dreams triunfó en la nueva categoría de animación y la película sobre Juan Mariné como mejor documental. Salva pase. El mejor corto fue Aunque es de noche. Y la mejor película latinoamericana fue la chilena La Memoria Infinita. En el plano de las series, la Mesías triunfó con tres premios. Mejor serie y mejor actuación masculina y femenina para Roger Casamayor y Lola Dueñas. Queríamos hacer una serie que por momentos fuera dolorosa, que por momentos fuera difícil de ver. La medalla de oro de la edición fue para el productor Eduardo Campoy. Y eterna chica Yeye. Y los momentos más especiales, el homenaje a Concha Velasco y el recuerdo a Itigar Castro. Además de Ana Guerra, Fran Perea, Taburete y Ana Mena pusieron la música de la noche. La primera gran cita de premios del cine español, donde de momento las abejas han picado primero. Uy, tenda.